Según el alcalde de la localidad Guarantina, Pedro Julio Corredor, la situación se ha podido mitigar en parte, garantizando el suministro del vital líquido, gracias al apoyo de los organismos competentes y a la unidad departamental de gestión del riesgo. Estamos cortos del preciado líquido donde estamos pidiendo apoyo a la corporación, CAS, a la gobernación aquí en gestión del riesgo, igual la ESAN hoy nos está apoyando con dos carrotanques para poder transportar agua y hacer alimentación en el sector rural y parte del sector urbano. En estos momentos necesitamos el apoyo del gobierno departamental para nosotros poder mitigar esa sequía en nuestro municipio. En otros municipios de Santander, en la provincia de García Rovira, como Málaga y Molagavita, se prendieron también las alarmas por el descenso en los embalses y las fuentes de captación. Aún no hemos iniciado con racionamiento de agua debido al fenómeno del niño, pero sí hemos tomado medidas de ahorro en el consumo del agua. Ha sido un impacto grande, las corrientías de agua pues se mermaron, al igual nuestro municipio tiene grandes influencias hídricas, pero el verano está ya mediando, ya está poniendo dificultades, tanto la parte del campo que es la más afectada y el mismo pueblo. Los incendios forestales también preocupan en varias regiones del departamento, en donde son decenas las hectáreas que han resultado soladas por las conflagraciones en la reseca vegetación. Nosotros llevamos ya 14 incendios, donde hemos tenido consumidas más de 35 hectáreas y en estos momentos nos preocupa porque en estos momentos la volqueta que hace suministro de agua del municipio está en reparación dentro del taller y ahora de un incendio si no nos prestan apoyo. Con unos carotanques no tenemos cómo mitigarlo y es una preocupación bastante grande. Las altas temperaturas, el calor abrasador y la intensa canícula son fenómenos que están relacionados directamente con la escasez de agua y los incendios forestales.